Durante mi infancia y pubertad no me dejaban tener el cabello largo, así que con la boca greña que se me asomaba por la chompa, yo asumía, torpemente, que era lacio. Llegó mi etapa emo en la prepa y pues, como buen emo, me dejé crecer un poquito el cabello. No me bastaba con tenerlo ya negro, así que decidí decorarlo con aboxigenada porque pues, hashtag pobre, pero después de ese episodio de decoloración pobre con aboxigenada, lo cual lo dejó muy maltratado, decidí ya no cambiarlo de color y dejarlo en mi tono natural, que es negro. El negro asabachero. Lo dejé crecer todavía un poquito más, no tanto, así que no parece el buqui. Pero no sabía bien bien cómo cuidarlo. Fue aquí donde descubrí que mi cabello, cuando lo dejaba secar al natural y aplazaba los lavados, comenzaba a formar ondas en medios, raíces y en puntas. Y que la caída de mi cabello no era en línea recta, sino que se levantaba y tenía un poquito de volumen. Sospechaba ya que yo no era de cabello liso, pero sabía de antemano que no tenía cabello áforo ni tampoco rizado. Así que era evidente, era de cabello ondulado. Ahora tampoco era un ondulado sutil ni tampoco tan evidente. No, era como un intermed. Hace meses que trabajé en una farmacia con productos dermatológicos y cosméticos, fue que descubrí el sistema de André, André, no sé cómo se pronuncia, Wildcat. Mi cabello es un ondulado tipo B, es decir, un 2B. No voy a explicar este sistema de clasificación muy profundo, porque realmente si se meten en internet pueden extraer información más completa, pero si gustan que les explique más o menos cómo funciona y cómo pueden identificar su tipo de cabello, pues dejen en los comentarios y yo con todo gusto les deslazo todo el sistema. Bueno, el drama, el chisme cosmático, era que yo sabía que era ondulado, pero lo que veían los demás era un lacio con frizz. Te juro que probé por años con diversos shampoos a fin de encontrar el que no me secara tanto el cabello, porque eso era lo que yo notaba cuando salí de la ducha, que estaba como estropajo, todo seco, inmanejable, lleno de frizz, sin forma, y se maltrataba mucho, nada mero útil, ningún producto mero útil. Siempre, al lavar mi cabello, se jodía. Y el otro drama era que ningún estilista me daba solución, y todos me decían, esos son los cosméticos, y me recomendaban chapuzas y super cabos, y yo los usaba, pero pues si esto tiene sulfatos, ellos me decían, si son los sulfatos, son aquellos que atrasen con cabellos, es de que yo. Pero también me estás dando chapuz con sulfatos, que pedo, se supone que esto me tiene que ayudar, me estás diciendo que los sulfatos son los que me secan más el cabello, y tú me estás recomendando un champú que también tiene sulfatos. Mira, en resumen, me quedaba tal y como estaba, con el cabello maltratado y seco. Fue entonces que mágicamente, con ayuda de las capacitaciones que daban el trabajo, que escuché y descubrí el método Curly. Llevo tres meses con el método, y pasé de esto a esto. Gracias a este método, y a mi anterior trabajo, checo todos los ingredientes de algo que voy a poner en la jeta, en el pelo, de lo que me trago todavía no, pero para allá vamos. Hay productos para todo, pero los indicados, y los buenos para nuestro tipo de cabello, pasan desapercibidos y son ignorados por los productos comerciales. Y los comerciales intentan llegar a ese tipo de calidad, pero lo único que logran es sacar un producto con la calidad de uno barato, es decir, malo, pero a un precio caro. Y la verdad, eso no costea. En este video vengo a contarles como introducción aquellos shampoos, o cómo identificar los shampoos que tienen que dejar de utilizar sí o sí, si quieren tener un cabello sano y no dañado. Voy a mencionar que no voy a pronunciar los ingredientes, porque lo más seguro es que más de 3, 4, 5 me salgan completamente mal, a pesar de que estudié química un poco, hay cosas que yo me quedo, oye, ¿esto para qué es? Y pues hay que meterse a investigar, ¿no? Mejor les voy a poner las listas a los laditos, ustedes pausan el video, le toman el screen, lo escriben en su blog de notas, de su celular, o en un papelito y ya se los traen consigo para consultarlo cuando comprender si un producto no cumple con las características del método Curly. De entrada, checa tu shampoos, checa cuando vayas a comprar algo o cuando quieras consumir algo para el lavado de tu cabello. Si aparece cualquiera de estos de aquí, no lo compres, olvídate de él, pero no lo deseches, si es que ya lo tienes, porque hay que guardarlo para evaluar el siguiente punto. Nos puede servir si es que cumple con la siguiente característica. Porque resulta que para iniciar bien el método, hay que limpiar nuestro cabello completamente de siliconas, sales, parabenos, parafinas, talatos, petrolatos, aceites minerales y alcoholes. Las siliconas, talatos, petrolatos y los aceites minerales lo que hacen es taponear la fibra capilar. Y si en un futuro, que no es que sí, en un futuro es que lo vamos a hacer, vamos a darle hidratación a nuestro cabello, pues nuestro cabello no la va a absorber porque tiene la fibra taponeada con estos productos. Los parabenos son un tipo de conservadores que alteran el pH de tu cuero cabelludo, lo cual inestabiliza el microbioma de tu piel. ¿Qué piel? Hay que recordar que el cuero cabelludo también es piel. Y alterar el microbioma puede traer consecuencias no muy amigables con tu cabello ni tampoco con tu cuero cabelludo. Los parabenos son completamente dañinos y hay que evitarlos, también te voy a decir cómo identificarlos y cómo hacer a un lado los productos que tienen parabenos. Las sales y los alcoholes lo que hacen es resecar el cabello. Las sales permiten un poquito de consistencia y los alcoholes, según el tipo de alcohol, también reseca el cabello. Hay cierto tipo de alcoholes, como los alcoholes grasos, que no los resecan, al contrario, le aportan un poquito de aceites esenciales. Sin embargo, vamos a buscar los alcoholes de cierto tipo que sí provocan esa resequedad en el cabello. ¿Por qué es importante esto de la resequedad y todo, no? O sea, el cabú hidratándolo, ya no. Lo que pasa es que en el caso de los cabellos ondulados, rizados y afros, por naturaleza ya son secos. Entonces, si tú le adicionas todavía a esto, los sulfatos, que son detergentes muy agresivos, tapones la fibra capilar para que después no puedas aceptar la hidratación y aparte lo estás atacando con sales y alcoholes que aún lo resecan más, pues que no te extrañe tener frizz, es tener el cabello poco manejable e innomable. Para eliminar todo lo anterior de nuestro cabello, hay que realizar un final wash con un shampoo que solo contenga sulfatos. Porque si este shampoo contiene siliconas, lo que vamos a hacer es, sí, o sea, lavar el cabello de todo lo que resta de él, pero al final, si le estamos aplicando siliconas, lo vamos a dejar otra vez taponeado y eso no vale la pena. Checa en tu casa si el shampoo con sulfatos que identificamos anteriormente no tiene estos ingredientes de aquí, que serían las siliconas, las cuales taponean la fibra capilar. Si no las tiene, ese shampoo puede ser utilizado como un final wash. En caso de que no cuentes con un shampoo así, podrías comprarlo, pero yo no le doy tanto sentido porque nada más lo vas a utilizar una vez. Mejor checa entre los shampoos de uno de tus familiares o uno de tus amigos y si detectas uno, pues pidele prestado un poquito. Nada más lo vas a utilizar para dar un final wash a tu cabello y ya comenzar bien de lleno con la rutina del método Curly. Listo. Morros, morras, morres. Ahora sí, a elegir sus productos con más detenimiento y a empezar a cuidar sus melenas naturales, su greña natural, como la tengan, como hayan venido al mundo con ella. Hay que prestar atención también a nuestro cabello y sobre todo, sin ofender a la gente de pelo lacio, el cabello ondulado, el rizado y el afro, bien cuidado, bien tratado, bien moldeado, también puede entrar dentro de la formalidad porque me pasaba a mí que yo por ser de pelo ondulado y no saber controlar mi cabello para poder controlarlo, entre comillas, lo planchaba y lo laseaba. No, realmente si conoces bien tu cabello, si lo sabes tratar, si lo tienes sano, es muy fácil peinarlo, es muy fácil estilizarlo y como les digo, estos tipos de cabello también pueden entrar dentro de la formalidad. Espero que este video les haya servido, den like si es así, recuerden compartirlo si es que creen que esto le puede ayudar a otra persona, además de infundir esto, no tiene nada de malo. mantenemos los cabellos saludables, cuidamos más nuestro cabello, nos sentimos bien con nosotros mismos y es una cadenita de positivismo y de ayuda muy chida, muy perra, muy chingona, así que ya saben, si quieren estar al tanto de lo que subo aquí al canal, suscríbanse, la verdad yo no sé de qué trata mi propio canal, subo videos de lo que sea real, pero sí, esto era un tema que quería compartir con ustedes porque siento que les puede ayudar mucho para mantenerte al tanto de lo que suba y que YouTube te avise más o menos por ahí cuando yo subo un nuevo video, activa la campanita de notificaciones. Como ya les comenté, les voy a dejar en la descripción los activos o ingredientes que son dañinos para que los identifiquen y en un comentario fijado más o menos cómo podrían aplicar esta rutina y tener constancia, sobre todo plebes porque necesitan tener constancia en esto, necesitan ser fuertes, al principio no va a ser un poquito, no va a ser fácil, van a notar el caballo un poquito rebelde porque lo están poniendo un poquito en transición, así que relajados, poco a poquito y les doy más o menos unos consejos o tips para iniciar su rutina con método Curly. Esto ha sido todo plebes, un gusto estar con ustedes aquí de nuevo y suatán, se les va. y suatán,